¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sara y sean bienvenidos a un video express. Es un video muy rápido, pero a pesar de esto es para darles dos noticias muy importantes. La primera de ellas es que me voy de vacaciones, mañana salgo. Seguramente ustedes estarán viendo este video ya sea hoy jueves, muy tarde, como por ahí de 10 y media a 11. O si no, hasta mañana. No he decidido la hora y el día en que lo voy a subir. Pero bueno, es para decirles que voy a estar allá en Cancún con mi mamá, me voy de vacaciones. De verdad se me hace algo increíble. Todavía no lo puedo creer porque yo no conozco Cancún. Y también es la primera vez que voy a viajar con mi mamá, solamente ella y yo. Y me siento feliz por esto porque cuando yo era pequeña tengo fotografías y tengo muy pocos recuerdos de mis vacaciones con ella. Porque era muy pequeña. Tenía un año, dos años. Me llevaba que a Puerto Vallarta, que a Mazatlán, con toda mi familia. Pero como les digo, no recuerdo tanto. Entonces, conforme fui creciendo, mi mamá comenzó a trabajar más duro todavía. Ustedes saben, tener hijos es una responsabilidad muy fuerte. Y ella se metió de lleno el trabajo por tal motivo. Mi tía fue la que me estuvo llevando a la playa o a diferentes lugares. Y todo con mi tía. Entonces, ahorita que me voy con mi mamá, me siento un poco nostálgica por un lado porque serán mis primeras vacaciones sin mi tía. Pero feliz por otro lado porque serán las primeras que no solamente voy a conocer Cancún, sino que va a ser con mi mamá. Y ya ahorita siendo consciente de las cosas. No sé si me doy a entender. Y yo creo que sí, definitivamente. Es que no tengo palabras para describir la emoción que siento. También quiero decirles, amigos, que a pesar de que en estos días esté inactiva, allá cuando esté, pues no sé, en los diferentes parques que hay y todo. Mi plan es grabar contenido para que cuando regrese a Guadalajara pueda hacer un par de videoblogs o hasta más. No sé cuántos salgan. Y también, mientras tanto, me gustaría decirles que, no sé si quieren, pero me pueden seguir en Twitter y en Facebook y sobre todo en Instagram. Aquí les voy a dejar en la pantalla los links de mis redes sociales porque voy a estar subiendo fotografías, voy a estar contando cómo me está yendo y diferentes cosas. Así que ojalá me puedan seguir por allá. Todavía no tenemos un horario establecido de los lugares que vamos a visitar, aunque en lo personal me gustaría mucho nadar con delfines. Me gustaría conocer Echelja, Echcaret o como se pronuncie, nunca he sabido. Pero son lugares que he visto en fotografías, he visto en videos y que la gente me ha contado que es muy padre. Y que, pues, me gustaría ahora yo verlo, yo vivirlo y ver si efectivamente es así de maravilloso como me lo han contado o como lo he visto. También, ¿qué más les iba a decir? O también nada más como una anécdota. Será también la primera vez que voy a regresar todavía sintiéndome más segura estando en el mar. Porque nunca me ha dado miedo, definitivamente no me da miedo. De hecho, me encanta el mar, me gusta meterme, nadar, todo eso. Pero me sentía un poco insegura. De hecho, de pequeña iba a nadar y después dejé todo eso de la natación como por unos 10 o 15 años. Y cuando estaba en cuarto semestre en la universidad, me tocó una materia que se llama Fundamentos de Deporte Acuático, que era clavados. Y la verdad, amigos, es que me daba mucho, pero mucho miedo tirarme de la plataforma de 3 metros. Y fue en ese momento cuando dije, Sara, ¿qué estás haciendo? Tienes que meterte nuevamente a nadar, a estar en contacto con el agua para que pierdas ese miedo. Y me metí a nadar. Tengo ya ahorita como 8 meses o 9 meses en la natación. Y eso me ha dado más seguridad. Y como les digo, será la primera vez que ya regreso al mar, ya de grande, pero sintiéndome más segura de mí misma. Y bueno, ahora pasando a la otra noticia, que más que noticia, es nada más compartir con ustedes una carta que me llegó el otro día desde Monterrey al correo. Aquí tengo su nombre. Me llegó y es de Arturo Almanza Palacio. Y dice lo siguiente. Hola, Sara. Hola, Luis. Hola. Eres la mejor, 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 mejor infinita youtuber de la galaxia. Y antes de seguir con la carta, me gustaría nada más compartirles algo que me hizo acordar mucho cuando lo leí. Porque cuando era muy pequeña, que iba en primaria o en kinder, no recuerdo, nos dejaron hacer un cuento de una cuartilla. Entonces, yo lo hice de las estrellas. Y en lugar de inventar un cuento, pues normal, entero de una hoja, lo que hice fue poner... Había una vez una estrella que estaba muy, 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 muy lejos. Y en ese muy, 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 yo creo que se me fue más de la mitad de la hoja. Y al final me regañaron. También, cuando leí esto, me acordé de inmediato de ese momento. Y ahora sí, siguiendo, dice... Muchísimas gracias, Arturo, si estás viendo este video, te mando un abrazo para ti y para toda tu familia. Y amigos, si ustedes, al igual que Arturo, quieren enviarme correspondencia, alguna carta, algún dibujo, lo pueden hacer a... Ahí López Gómez, apartado postal 5-121, Guadalajara, Jalisco, código postal 45040. Y pues ahora sí, me despido. Nos vemos cuando regrese de vacaciones. Gracias por haber visto este video, porque significa mucho para mí, ya que es una noticia personal y pese a eso están aquí, lo cual quiere decir que me ven no solamente como Sara la youtuber, sino como Sara la persona. Gracias, amigos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.